bienvenidos a un nuevo vídeo de porque las leyes en esta ocasión voy a voy a obtener arceus perfecto vale ya tengo todas las piezas todos los requisitos necesarios para obtenerlo estoy haciendo algunas cosillas que me he encontrado al entrar simplemente y ahora voy a obtener precisamente a este pokémon en su modo perfecto vale ahora vamos a ver cuál es ese modo perfecto lo único que habría que cambiarla a lo mejor sería la es la esquil pasiva secundaria voy a recoger el botón y subirle las esquil a uno de mis pokémon que he empezado a entrenar en este caso es el planos la le voy a gastar los 20 puntos y vamos a obtener a hacer perfecto para ello nos vamos a ser y aquí tenemos tenemos 200 pie 201 piezas de 200 necesarias y donde vemos si es perfecto pues aquí en la descripción de la izquierda vemos que la personalidad es modesta nos está quitando p attack o sea ataque físico y no nos está dando especial attack o ataque especial como sabemos si así es bueno pues vamos pasando por su esquil y vemos que pone especial ataque especial ataque de acuerdo especial ataque como veis aquí también vamos a la penúltima especial ataque como veis y su pasiva nos incrementa el especial ataque como estáis viendo entonces como nos está dando aquí especial ataque y nos está quitando p attack o ataque físico que es el que va parece ser según las esquil como hemos estado viendo que no necesitamos pues éste jar arceus es perfecto aparte de que su esquil pasiva secundaria el dragón whisper 2 tampoco está malamente con lo cual este arceus es perfecto si no fuera perfecto vale si tenéis gemas y podéis gastar o la podéis hacer reset vale os va a costar 50 diamantes para refrescar la personalidad de arceus o como yo he hecho podéis esperar hasta que os salga la personalidad que os interese para saber qué personalidad os interesa lo que obtenéis que ir es a sus esquil verlas todas detenidamente y más o menos deducir la personalidad que os vendría bien en este caso la modesta para hacer web perfecta si cambiamos a mí un que vamos viendo sus esquil vemos especial ataque especial ataque de ataque vale especial ataque vale y especial ataque tiene una de ataque físico y las demás de ataque especial con lo cual a youtube en este caso también le vendría bastante bien la personalidad modesta o si queréis que su único ataque de peatac de acuerdo de tipo lucha sea más efectivo y no os esté quitando este 10% pues simplemente esperáis a que tenga una personalidad neutra bien esto es una pequeña explicación ya sabemos por qué te hace web perfecto debido a sus esquil lo único que nos queda es invocarlo aquí lo tenemos invocado nuestro nuevo pokémon nuestro nuevo monstruo legendario que nos va a ayudar con la pieza que sobra pues simplemente buscamos arceus y le damos a descomponer y ya estas piezas como ya las podremos usar cuando tengamos la cantidad requerida para invocar a cualquier otro pokémon legendario de los que nos aparecen aquí bien vamos a mirar a nuestro arceus recién convocado por supuesto lo vamos a bloquear a ver dónde está nuestro arceus aquí lo tenemos como os digo lo primero que vamos a hacer es bloquearlo vale para no perderlo y aquí tenemos las estadísticas del arceus recién convocado 19.910 de vida 3.909 de ataque físico que no nos interesa 2.798 de defensa física 803 de velocidad 3.993 de ataque especial que si nos interesa y 2778 de defensa especial vale está bastante equilibrado como siempre podéis ponerle pokémon para mejorar sus atributos en este caso arceus acepta 4 pokémon de acuerdo para ir mejorando sus atributos yo nada más que tengo uno así que uno le he podido colocar y esto es todo por el vídeo de hoy era ver cómo invocar a un pokémon perfecto es cuestión de esperar o si tenemos diamantes ir reseteando las personalidades decir que las personalidades de todos los pokémon que aparecen en su ar es la misma o mayormente suele ser la misma es muy raro que vayan cambiando como veis mayormente hay muchas min hay bastante modestas también según veamos sus esquí y lo que nos lo que nos interese esperamos a que tenga esa personalidad o como ya os digo reseteamos la personalidad por 50 gemas eso a decisión de cada cual bien pues hasta aquí este vídeo de hoy después que las leyes por fin después de básicamente tres semanas que ya tenía todo lo necesario para invocar arceus he podido invocarlo nos vemos en el próximo vídeo